La gracia y el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos envuelva la devoción para San Antonio de Padre. Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Es como una llamada a la contemplación de nuestro Dios. Ese Dios que es el origen y el término de nuestra vida. Ese Dios que se ha hecho hombre como un hombre. Y lo vamos dando a los pies hasta la muerte. Ese Dios que es el Espíritu y que entre en nuestra vida y la profunda. Y pongamos la felicidad de esta aparición con el corazón abierto y dispuesto para que el Espíritu nos fortalece. ¡Gracias! 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 Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la gracia y el espíritu de la santificación, Reveraste a los hombres tu admirable cristian. Cédenos al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eternidad y adorar la luna de y en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive reina la comunidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Dios que se revela con el ser no es solo el Dios de la dignidad en las paredes, es el Dios de la bondad y de la misericordia, es el Dios cercano que viene al encuentro del hombre y que se nos va a montar en su ser manifestaciones, como un Padre que no ama, como un hijo que se entrega y al hacer lo que deja la fuerza de su vida. Todo para que nosotros podamos aprender. Lectura del libro de Jesús En aquel día, Moisés embargó y subió a la montaña de Sinaí, como le había mandado el Señor, llevándole la mano a la sota de la piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó a hacer el proclamante, Señor, Señor, Dios con pasivo y misericordioso, listo a la hija que dijo un clemente y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se confundió en el que dijo Si he obtenido, por favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo venido a servir. Perdone nuestra culpa y pecado y toma de un mueretal mismo. Palabra de Dios. San Francisco, a ti gloria y alabanza por los hijos. A ti gloria y alabanza por los hijos. Bendito eres, Señor, Dios de tu Padre. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los hijos. Bendito eres en el templo de tu Santa Cruz. Bendito eres sobre el torno, el trono de tu reino. Bendito eres tú, que has sentado sobre el murillo, sondea los hijos. A ti gloria y alabanza por los hijos. Bendito eres en la boda de ti. Bendito eres en el templo de tu Padre. Bendito eres en el templo de tu Padre. Lectura de la segunda carta del adulto de San Pablo de los Corintios. Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra percepción. Animados, tened un mismo sentir y viví en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con nosotros. Saludados mutuamente con el beso santo. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al Dios que es, al que era y al que ha perdido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 y les dé la fuerza de sus sufrimientos, y de que el Espíritu Santo puede convertir en su plena fortaleza y alegría. Nos vemos al Señor. Padre Santo, que enriqueciste a San Antonio con el don de la sabiduría. Siembra en nuestros corazones esa misma sabiduría para que une en nosotros y de fruto de abundancia. Nos vemos al Señor. Nos vemos al Señor. Por todos nosotros, quedamos a acompañar a nuestros santos en estas sabidurías, para que no se quede solo en nuestro objetivo, sino que su imagen nos sirva de guía y de ejemplo para llegar a nosotros. Lo vemos al Señor. Perdón. Ya lo he hecho. Ya lo tenemos. Cristo. Señor. Amén. Amén. Señor, que obtecemos esto en nuestra compleja referencia, que debe estar encendida siempre en nuestra vida, para poder inclinar a los hermanos. Señor, que ofrecemos estas flores que van a encontrar tu altar y que simbolizan la vida y la vida en su palabra siempre en los corazones de todos los que la escuchamos. presentamos, Señor Antioquista, los dones del maio y el vino, que por acción del Espíritu Santo se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, al momento espiritual que nos ayude fundamentalmente para apuntar nuestra lucha diaria. Gracias. 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 Este será para nosotros un pan de vida y bebida de salvación. Que bendito sea el Señor, Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio y el propuesto sea la realidad de los padres poderosos. Señor, que bendito sea el Padre, que bendito sea el Padre, para que bendito sea el Padre, para que bendito sea el Padre, para que bendito sea el Padre. Y transforma a los dueños en ofrenda permanente, por lo que su Cristo es nuestro Señor. Señores, de vosotros, levantemos el corazón, levantemos el corazón, le damos gracias al Señor nuestro Señor. Verdad es justo y necesaria, es un beso de ver y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso de tu amor, con tu Hijo Virgen y el Espíritu Santo, eres uno solo Dios y un solo Señor. Señor Padre Santo, no es la singularidad de una sola persona, sino en la dignidad de una sola otra persona. Si lo engañemos de tu lado, porque tú lo rendiste en el delastro, lo afirmamos sin diferencia del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe, en la verdadera y en la gran dignidad, adoramos tres personas distintas, de una única naturaleza que igual se sintiera. A quienes alaban los ángeles y alcanos, los que olvides y serafines, no te salta en la parte, impierta a una sola otra. Santo, 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso le pedimos que santifiques estos doles con la efusión de tu espíritu, de manera que sea para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Igual, nos iba a ser entregado a su pasión voluntariamente y la invitada como un bar, dándote gracias a los partidos, pero dio a sus discípulos diciendo, tomar y comer todo lo de ellos, porque esto a este cuerpo que será entregado por vosotros. El vino a bodria para la cena en el mercado, mirándote gracias de nuevo, con las soas del destino y con los discípulos. Tomar y beber todo lo de ellos, porque este es el lugar que tiene que salir, que salir de la vida de la nueva eterna, que será de la mañana por nosotros, y por mucho, para el perdón de los pecados. Haced esto en continuación. Así, pues Padre, nos celebramos ahora el memorial de la fuerte resurrección de un hijo. Especemos el lugar de vida y de cariño de salvación. Y damos gracias que nos hace dignos de sentirte en tu presente. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo concregue en Navidad, cuantos participamos del cuerpo y sangre de iglesia. Acuérdate, Señor, de iglesia, extremidad por toda la tierra, y reunida aquí en el mundo, día en que Cristo ha vencido la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida importante, con el famo francisco, con nuestro mismo José, y todos los pastores que cuidan de mi pueblo, y llevad a su resurrección por sacaría. Recuerda y también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Demítenos a contemplar la luz del rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y los apóstoles, y cuantos vivieran en la cristal a través de los tiempos, le dejamos por tu hijo Jesucristo, partir la vida eterna y cantar. Por Cristo, hombre, y Dios Padre, la Virgen, Navidad del Espíritu Santo, todo el mundo y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En fieles a las remuneraciones del Salvador, nos atrevemos a decir la oración que Él mismo nos enseña. Padre nuestro Señor que nos estasa en el camino, para sostenernos y sobran toward nos momentos, como también nosotros que perdonamos nuestros selectos. no nos déjais a ver el corazón de Dios y no nos déjais Libranos de todos los malos y concedenos la paz de nuestra vida para que en la luz de la misericordia sigamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la graciosa vida de nuestro Salvador, Cristo Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles la paz os dejo, la paz a vosotros que tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de mi presa y conforme a tu palabra concedere la paz y la vida tú que vives en reina por los hijos de los hijos Padre, Señor, estés siempre en vosotros y laos fraternalmente ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 Señor y Dios nuestro, que la recepción de este serpente, y la profesión de la fe en la santa y eterna unidad, y en su unidad y divisible, nos aprovechen para la salvación de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. ¡Gracias! La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda su hermoso. ¡Gracias! Recordaros que el próximo martes es la función principal, la Misa de San Antonio, a las ocho y media de la tarde. El domingo, en Pes Corpus, tenemos la Misa a las diez y media. Tenemos más altares en la que tenemos un programa. Tenemos la Misa a las diez y media. Y que tengáis una buena actuaría. ¡Viva San Antonio! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!